Otoño Tu rutina en la ciudad Sin darte cuenta llegará Nuestra Navidad Septiembre amor Es cuando todo vuelve a estar en su lugar Es tu mirar cuando en mis brazos tú estás Tu cuerpo es mío y junto a ti vuelvo a soñar La playa en que te amé Guarda las huellas de los dos Y las tardes volverán yo sé A ser de nuevo como ayer Dile que el verano y yo me voy A los extraños yo te doy Para llegar tan solo A otro lugar Septiembre amor Es la locura de dormir Muy junto a mí Es despertarme para verte sonreír Como en otoño descubrir que estás aquí Septiembre amor Es cuando todo vuelve a estar en su lugar La playa es lisa como un vientre sin tocar Tu cuerpo es mío y junto a ti vuelvo a soñar Septiembre amor Es la locura de dormir muy junto a mí Es despertarme para verte sonreír Como en otoño descubrir que estás aquí Porque en septiembre surge pensar en ti Porque en septiembre surge pensar en ti Que estás acá Ah si mira Piano Facundesco Facundo No Mr. Funk Baster, Baster Teclados, Manuel Martínez, Vos, Martínez, Lujo, Trinete, Flávia, Solillo, Saludamos, Chodo, Chodo, Vamonos.